Bienvenidos sean todos. Vamos a dar inicio al programa de radio que sabe lo que te gusta. Música. Curiosidades. Y toda la info del momento. Prepárate, porque arrancamos tu programa favorito. Vamos, vamos, vamos. Juntos de la mañana. Juntos de la mañana. Juntos de la mañana. Saludos, saludos, Nicaragua. Hoy estamos a martes, martes 6 de junio del año 2023. Su servidor, Carlos Bonilla, iniciando de esta manera tu programa, el show de la mañana. 60 minutos, pero estos 60 minutos son de usted, señor, de usted, señora, de usted, muchacho, de usted, muchacha, de todo el pueblo de Nicaragua que quiere salir adelante, que se levanta con ganas, que se levanta con ánimo, con deseo de superación, de salir adelante. Así que, arriba, 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 Nicaragua. Ya estamos en vivo a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. En este momento, ya nuestra radio oficial, Radio Estéreo Madrid, estamos en la frecuencia 92.9 FM. Y también, gracias a todas nuestras radios hermanas en el interior del país, nosotros podemos llegarle a gran parte de todo el territorio nacional. Desde ya, nuestras redes sociales, ya estamos en vivo por Facebook, por Instagram y por YouTube. Gracias a Uno Live, entre a Uno Live, por favor, entre a YouTube, a Uno Live y suscríbase al canal. Hágale clic a la campanita que le aparece al lado derecho y así usted, cada vez que va a salir en vivo el programa, le va a llegar automáticamente una notificación avisándole que nuestro programa está a punto de empezar. También los invitamos a Instagram, a que nos siga por Instagram como Uno Live. Ya hemos superado más de los 25.000 seguidores, muchachos y muchachas. Más de 25.000 seguidores ya en nuestras cuentas digitales, 56.000 seguidores en la cuenta de Facebook como Uno Live, también nos puede seguir. Y suscriptores, en nuestro canal de YouTube ya hemos superado los 5.000 seguidores, así que muchísimas gracias. Ya se está haciendo una hermosa y gran familia en las redes sociales, gracias al programa, a tu programa El Show de la Mañana. Así que los queremos invitar. También recordarles a todos que estamos en las plataformas de Simple Radio, My Tuner, TuneIn y Spotify. Ahí está nuestra señal en vivo y en directo. Si usted nos está escuchando desde un teléfono inteligente y quiere oírnos, escucharnos en estéreo, usted puede entrar a Simple Radio y por favor busque Radio Estéreo Madrid. Ahí está nuestra señal en vivo, el show de la mañana a partir de las 8 de la mañana. Así que, por favor, un millón de gracias. Primero que todo, queremos agradecerle profundamente a todos aquellos que nos sintonizan a partir de las 8 de la mañana. A todos aquellos que nos escuchan de una manera o de otra, sea en redes sociales, en radios que nos retransmiten en el interior del país. Y también queremos recordarle que nuestro programa ya está para las televisiones inteligentes, para las Smart TV. Ya estamos en televisiones inteligentes, así que usted solo va a entrar a YouTube, busca uno like y listo. Nos puede ver y nos puede escuchar por medio de su televisión inteligente. Me estaban preguntando cuál era el costo. Esto es totalmente gratis, muchachos. Solo tener internet es totalmente gratis. Usted solo utiliza su televisión inteligente como receptor. Así que todos los que tienen esas plasmas, esas televisiones inteligentes y tienen internet dentro de las televisiones, usted puede vernos y puede escucharnos todos los días en su televisión inteligente buscando uno like. Oiga, uno like, busque uno like y ahí está la señal en vivo nuestra y nos puede ver. Y nos puede escuchar toditos los días a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. También acuérdese que este programa queda grabado, muchachos. Este y todos los programas quedan grabados. Ahí están en fila, ordenaditos con su día y su fecha. Así que no hay excusa. Si usted no puede escucharnos en vivo el programa el día de hoy o tiene algún percance o no lo escuchó completo, usted puede ir a las redes sociales y de esa manera disfrutar del programa de nuevo y verlo y escucharlo. Así que ya estamos en la cobertura. Perfecto, recordarle a todos que tenemos nuestro número de teléfono en cabina para que usted pueda mandarnos su mensaje de texto, su mensaje de audio o si quiere llamarnos directamente al 78799317. Repito el número, 78799317. A recordarle que vamos a ir recepcionando ya la sintonía a partir de este momento después para salir en vivo y compartir con ustedes y también los cumpleañeros y las cumpleañeras del día de hoy. ¿A quién quiere usted felicitar? ¿Quién de sus seres queridos está de onomástico el día de hoy? Usted nos manda esa información y nosotros con muchísimo gusto lo vamos a incluir en la lista de los cumpleañeros y las compañeras del día de hoy y le vamos a sonar las mañanitas como lo hacemos todos los días en nuestro programa. Así que iniciamos nuestro programa. ¡Arriba, arriba, Nicaragua! El show de la mañana. Así es, muchachos, estás en el show de la mañana. Me hacían falta esos efectos. Estás en el show de la mañana. En el show de la mañana, recordada, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana, en vivo y en directo por su radio, Radio Estéreo Madrid 92.9 FM. Y también un fuerte abrazo a todas las radios en el interior del país que nos retransmiten a partir de las 8 de la mañana. Así que, por favor, vamos con el reporte rapidito. Bueno, vamos a ver, vamos a mandarle salud a toda nuestra gente bella que nos escucha en La Sabana, en San Lucas, los que nos escuchan en Somoto, en Totogalpa, en Yalahuina, en Palacahuina, los que nos escuchan en Telpaneca, en San Juan de Río Coco, los que nos escuchan en Nueva Segovia, en Ocotal, en Mozonte, en Macuelizo, en Dipilto, los que nos escuchan en El Jícaro, en Santa Clara, en Murra, en Santa María, en Ciudad Antigua, los que nos escuchan en San Fernando, en Jalapa, en Estelín, en Condega, en Pueblo Nuevo, en San Juan de Limay, los que nos escuchan en San Nicolás, en Ginoteca y Yalí. También, un fuerte abrazo a nuestra gente bella que nos escucha en El Tortuguero, en la Cruz del Río Grande, en El Ayote, en El Rama, y en Mulucucucú, en Guaslala, en Nueva Guinea y en Muelle de los Bueyes. Un fuerte abrazo también a nuestra gente que nos escucha en la capital, Managua, Nicaragua. Fuerte abrazo a todos los Managua que ya se han ido sintonizando nuestro programa y ya cada día estamos creciendo más de audiencia. También en el Pacífico de nuestro país, a nuestra gente, en Granada, en Masaya, en Rivas, en Carazos y en Occidente, que ya también tenemos bastantes radioescuchas, en León y en Chinandega. Un fuerte abrazo a todos por sintonizar este que es su programa. Así que vamos a iniciar el día de hoy con nuestra agenda. La agenda que les traemos el día de hoy, muy interesante. Ve, para eso que me estaban hablando del fútbol nacional, me estaban hablando de la selección nacional. Atentos al programa que les traigo dos noticias muy importantes sobre la selección nacional, los partidos de Nicaragua en la Copa Oro, el costo de las entradas y otros detalles más. Y también los detalles sobre el viaje del azul y blanco a la Copa Oro y la evolución de los lesionados, de los lesionados, muchachos. Así que, por favor, esténse atentos, que en la segunda parte del programa vamos a hablar de nuestra selección nacional de fútbol y todo lo que se le viene, todo lo que se le viene. Acuérdense que vamos a apoyar a nuestra selección en estos tres partidos amistosos que van a tener antes de debutar en la Copa Oro. Así que iniciamos el programa y nos vamos con el Santoral Católico. ¿Cuáles son los santos que se festejan el día de hoy? El show de la mañana. Bueno, muchachos, vámonos con el Santoral Católico del día de hoy. Estamos a seis de junio. Seis, seis. Hoy es seis, seis, dos mil veintitrés. Seis de junio. A seis meses, ya seis meses del año dos mil veintitrés. Listo. Nos vamos. Bueno, la Iglesia Católica festeja a San Norberto el día de hoy, a San Marcelino Champanac, sacerdote francés, fundador de la congregación de los hermanos maristas y santo patrono de los profesores y la educación. Oiga bien, San Marcelino Champagna fue sacerdote francés, fundador de la congregación de los hermanos maristas y es el santo patrono de los profesores y la educación. Así que ese es el Santoral Católico de hoy, que estamos a seis de junio. El show de la mañana. Bueno, muchachos, el show de la mañana, acuérdense de lo que estamos escuchando, ¿verdad? Ahí estamos. Perfecto. Vamos a irnos. Vámonos con los días internacionales del día de hoy. Vamos a ver cómo esté ese calendario movidito hoy. Estamos a seis de junio, muchachos. Martes seis de junio. Perfecto. Hoy seis de junio. Se festeja, se conmemora el Día Mundial de los Pacientes Transplantados. Hoy seis de junio también es el Día de la Lengua Rusa. Hoy seis de junio es el Día Mundial de la Concientización sobre la Importancia del Control de Plagas. También hoy es el Día Mundial de la Hidradenitis Supurativa. También hoy es el Día Mundial del Yoyo, muchachos. El Día Mundial del Yoyo. Y también inicia la Semana Internacional de los Archivos. Escuche bien. La Semana Internacional de los Archivos. Pero vamos a irnos en profundidad rapidito para conocer el Día Mundial de los Pacientes Transplantados. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. El seis de junio se celebra el Día Mundial de los Pacientes Transplantados. El objetivo de este día es fomentar una cultura de donación de órganos y dar una oportunidad de vida a pacientes en espera de una oportunidad de seguir viviendo. Muchos de estos pacientes son crónicos o terminales y las donaciones y los trasplantes son su última alternativa de vida. Hoy en día, los trasplantes se han convertido en una práctica médica muy extendida con múltiples beneficios para los pacientes de que de una forma u otra no tendrían una segunda oportunidad. Además de esta finalidad de concientización, también se hace necesario reivindicar políticas de control contra la explotación comercial de los órganos y el tráfico de órganos. Hay otras efemérides mundiales relacionadas con los pacientes de trasplantados, como es el Día Europeo de la Donación y el Trasplante de Órganos. Eso se celebra el segundo sábado de octubre y también el Día Nacional del Trasplante en España, que se celebra el último miércoles de marzo. Así que hoy es el Día Mundial de los Pacientes Transplantados. Por eso es bueno saber y aprender. En este segmento nos damos cuenta de muchas cosas. Fíjense muchachos también que hoy es el Día Mundial de la Concientización sobre la Importancia del Control de Plaga. Hoy 6 de junio se celebra el Día Mundial de la Concientización sobre la Importancia del Control de Plaga, con la finalidad de destacar la importancia del control de plagas para el beneficio de la salud de la población, los bienes materiales y el medio ambiente. Así mismo se reconoce la labor de aquellas personas, empresas e industrias que se dedican a la sanidad ambiental mediante el control de plagas urbanas. Pero ¿cómo se originó este Día Mundial del Control de las Plagas? Bueno, esta efeméride se celebra desde el año 2017 por iniciativa de la Asociación China de Control de Plaga, contando con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, OMS y otras organizaciones internacionales, la Confederación Europea de Empresas de Control de Plaga, la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plaga de Estados Unidos, la Asociación de Control de Plaga de Asia Pacífica. Las plagas urbanas, un mal que debe ser controlado. En los últimos años se ha evidenciado un incremento de las plagas, especialmente en espacios urbanos. Ello es debido a una serie de factores que inciden en la proliferación de nuevas especies de estos organismos nocivos, así como la variación en el comportamiento de las que ya existen, el cambio climático que incide en la duración de los veranos, el incremento del turismo, el transporte de mercancía y algunas de las plagas más conocidas que afectan a los espacios urbanos y rurales son los ácaros del polvo, las cucarachas, los roedores, los mosquitos, la carrapata, las moscas, los chinches y las termitas. Uno de los principales efectos negativos ocasionados por las plagas radica en la transmisión de enfermedades, generación de asma y alergia, así como daños estructurales y económicos de consideración. Es de vital importancia que las empresas del sector promuevan productos y alternativas menos tóxicas y seguras para los seres vivos y el medio ambiente, además de un mayor control gubernamental de la salubridad pública y la apoblación de instrumentos legales que favorezcan el control de las plagas urbanas. Pero, ¿cómo se celebra este día? ¿Cómo uno puede celebrar el día del control de plaga? Bueno, miren, en la celebración de este día mundial, se organizan actividades, se organizan eventos, se organizan seminarios, se organizan conferencias de prensa y se divulga información acerca de la importancia y beneficios del control profesional de plaga. Nosotros, pues, en las redes sociales, como siempre los invitamos, compartamos contenido, material, hay bastante material sobre esto, muy interesante, y así nosotros, pues, somos parte de esa celebración del día para el control de las plagas. Nosotros podemos poner información, podemos poner video, podemos poner algún texto, alguna nota, compartir alguna información que esté en las redes sociales y ya compartiéndola nosotros en nuestro perfil, pues, estamos siendo parte de esta celebración mundial, ¿verdad?, donde se organizan, como estábamos diciendo, todo tipo de actividad, pero nosotros podemos ponerlo, postearlo y compartirlo en las redes sociales. Interesante, ¿verdad, muchachos? Bueno, esos son los días, los días mundiales para el día de hoy. Nos vamos a ir con la agenda y continuamos y nos vamos con las epemérides, ¿le parece? ¿Qué pasó en el pasado? Un 6 de junio. El show de la mañana. Bueno, muchachos, un 6 de junio, las epemérides de hoy, un 6 de junio, pero del año 2002. Entrada de un meteorito en la atmósfera terrestre que explota sobre el mar Mediterráneo y puede verse desde varios países con una potencia similar a la bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre Nagasaki. Un día como hoy, 6 de junio, pero del año 2001, la empresa tabacalera estadounidense Philly Murray es condenada en un juicio a pagar 3 mil millones de dólares a un fumador de 56 años de edad con cáncer de pulmón irreversible. En 1992, un 6 de junio, es incendiada la iglesia de Fanford en Noruega de manera intencionada al estar edificada sobre monumentos paganos. El sospechoso llamado Bart Bikenner era un miembro de la banda de Black Metal. Bursun se llamaba. En 1985, un 6 de junio, el ingeniero informático ruso Alexander Pavosky crea el Tetris, uno de los videojuegos más famosos de la historia que siguen jugándolo todavía. En 1946, un 6 de junio, se funda el Basketball Association of America en Estados Unidos, actualmente conocido como la NBA. En 1944, un 6 de junio, se produce el desembarco de Normandía, conocido popularmente como Día D en la Segunda Guerra Mundial. En 1929, un día como hoy, se ponen a la venta los primeros alimentos congelados en Estados Unidos. En 1882, un día como hoy, 6 de junio, un ciclón toca tierra cerca de Bombay, India, causando la muerte de más de 100.000 personas. En 1752, un día como hoy, 6 de junio, un incendio se extiende sin control por Moscú, Rusia, destruyendo una tercera parte de la ciudad y más de 18.000 hogares. Así que eso es lo que sucedió en el pasado. Un día como hoy, 6 de junio. El show de la mañana. El show de la mañana y me llevan, me llevan balazos, muchachos. Me llevan a toda velocidad con la agenda, ¿verdad? Pero bueno, así es, así es, el día de hoy me llevan a toda velocidad. Ve, estábamos hablando nosotros, siempre me encanta hablar sobre este es inmenso. A ver, que levante la mano, que levante la mano quien no haya necesitado nunca una palmadita en la espalda o unas palabras de aliento en alguna situación vital. A ver, todo, ¿verdad? ¿Siguen sección? Bueno, hemos agradecido en más de una ocasión que una buena amiga, un buen amigo, un familiar, nuestra pareja o un compañero cercano nos haya dado ánimos y nos haya intentado motivar de alguna manera, ¿verdad? dándonos siempre ese empujón definitivo que a veces nos faltaba para terminar de conseguir algo. Ese algo puede ser tomar una decisión difícil sobre el pasado, también arriesgarse en un proyecto de futuro, sacar fuerzas para luchar por un sueño, levantarse y seguir con la cabeza bien alta después de sufrir una ruptura. para ello en concreto también tenemos alguna frase motivadora. Bueno, nosotros con muchísimo amor y muchísimo cariño hemos incluido este segmento en nuestro programa de la frase motivadora del día de hoy pensando en eso que les dije al principio. A veces necesitamos una palabrita, a veces necesitamos un empujoncito, a veces necesitamos un gesto sencillo como se ve, pero tan grande que nos fortalece el resto del día, nos levanta el ánimo y nos hace olvidar en ese momento que estamos cargados de problemas. Bueno, aquí está la frase motivadora del día de hoy que les vamos a compartir. escuche bien la frase motivadora del día de hoy que dice así si no puedes dejar de pensar en algo no dejes de trabajar en ello escuche bien eso es si ocupa tu mente escuche bien cuando algo le ocupa su mente si no puedes dejar de pensar en algo no dejes de trabajar en ello esa es la frase motivadora del día de hoy 6 de junio el show de la mañana el show de la mañana así es muchachos así es miren siempre habrá alguien y a veces hasta las personas desconocidas o las personas que menos pensamos son aquellas que te dicen esa 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 oración esa frase esas palabras de motivación que tanto necesitas a veces encontramos personas con grandes gestos hacia nosotros personas desconocidas personas que ni nos imaginamos en la vida que existen personas que tal vez ni nos imaginamos nosotros que alguien en la calle iba a venir con ese gesto con esa acción que te cambió el día y es por eso que siempre los invito a que le pongamos al mal tiempo buena cara como decimos nosotros los nicaragüenses vámonos con con que nos vamos ahorita bueno vámonos con el estado con el pronóstico del tiempo muchachos como estuvo ayer aquí en managua estuvo nublado y caliente toda la tarde y que lloví y no llovía y entonces uno sale y mete la ropa que a la bola vuelve a sacar y vuelve a salir el sol y el sol se vuelve a ocultar y así estuvo todo el santo día pero como va a estar el día de hoy como estuvo en su como estuvo en su zona hay unos lugares que si llovió hay unos que cayó hasta granizo hermano hay unos que cayó hasta hielo aquí lo que caía era carbón encendido yo creo pero bueno vámonos con el estado del tiempo pues vámonos con el pronóstico del estado del tiempo para todo el territorio nacional el show de la mañana así es vamos a iniciar entonces el día de hoy vámonos con Madrid con el departamento de Madrid allá en nuestra central en la 92.9 FM de Radio Estéreo Madrid nos vamos con Somoto a ver que como nos depara el estado del tiempo para el día de hoy 6 de junio y dice así lluvias y probabilidades de traerlo en este preciso momento para el municipio de Somoto temperatura aparente 22 grados la humedad 88% y 3 kilómetros por hora los vientos por la tarde se pronostica para el departamento de Madrid lluvias temperatura aparente 25 grados la humedad 78% y 5 kilómetros por hora los vientos en el atardecer para Madrid está pronosticada lluvias temperatura aparente 23 grados la humedad 90% y 2 kilómetros por hora los vientos y por la noche también pronostica lluvias para Madrid precipitaciones de 3.3 milímetros la humedad 95% y 3 kilómetros por hora los vientos y dice que la temperatura estará entre unos 20 grados se esperan condiciones meteorológicas severas para hoy martes 6 de junio del 2023 y amanecer del miércoles 7 de junio en la noche lluvias y probabilidades de trueno para el departamento de Madrid así que nos vamos vámonos pues vamos directo para la capital Managua a ver que nos dice cómo van a estar los Managua el día de hoy sacamos el capote nos ponemos las botas sacamos la sombría o seguimos en camisola porque está nublado pero no cae nada de agua qué dice el estado del tiempo para el día de hoy bueno en la mañana ahorita como estamos hay probabilidad de lluvia está nublado pero no cae nada temperatura aparente 27 grados la humedad 79% para Managua y 3 kilómetros por hora los vientos en la tarde para Managua lluvia ligera dice el pronóstico del tiempo temperatura aparente 38 grados la humedad 62% y 9 kilómetros por hora los vientos en el atardecer para Managua probabilidades de lluvia esa esa expresión de probabilidades de lluvia ya sé que va a estar nublado y con un calorón temperatura aparente 28 grados la humedad 81% y 3 kilómetros por hora los vientos y por la noche dice para Managua probabilidades de lluvia de nuevo muchacho temperatura aparente 26 grados humedad 85% y 4 kilómetros por hora los vientos así que nos vamos a ir con la en Managua probabilidades de lluvia ahorita en la mañana probabilidades de lluvia en el atardecer y probabilidades de lluvia en la noche quiere decir que vamos a estar nublados y con una presión atmosférica violenta lluvia y probabilidades de truenos se esperan condiciones meteorológicas severas dice para el miércoles 7 hasta para mañana dice 7 de junio así que nos vamos a ir me parece vámonos con Occidente León y Chinandega un fuerte abrazo a toda nuestra gente bella que nos escucha en León en Nagarote los que nos escuchan en La Pacentro en El Sauce en Telica en La Reina un fuerte abrazo a nuestra gente en Achuapa en Santa Rosa de Peñón en Quezaluaque en El Jicaral en Abravieja Aguascaliente un fuerte abrazo a nuestra gente en a ver a la grande aquí está nos están mandando ya nos están mandando reporte la sintonía ya le vamos a entrar esperense un momentito vámonos con León vámonos con León en este preciso momento y Chinandega cómo va a estar cómo está el estado del tiempo en este momento miren en este preciso momento León y Chinandega tiene los cielos cubiertos temperatura aparente 25 grados la humedad 68% y 6 kilómetros por hora los vientos por la tarde por la tarde lluvias ligeras para León y Chinandega temperatura aparente 36 grados la humedad 57% y 13 kilómetros por hora los vientos en el atardecer para occidente lluvia se pronostica lluvia temperatura aparente 28 grados la humedad 82% y 6 kilómetros por hora los vientos y en la noche para León y Chinandega probabilidad de lluvia temperatura aparente 25 grados la humedad 85% y 5 kilómetros por hora los vientos la salida del sol fue a las 5 de la mañana con 21 minutos dice y la apuesta se va a las 6 de la tarde perdón con 11 minutos así que nos vamos a ir ahora nos vamos con el Atlántico Sur de nuestro país un fuerte abrazo a toda nuestra gente bella que nos escucha en Nueva Guinea a los que nos están escuchando en Bluefield en El Rama en Corn Island en Bocana de Payuas en Laguna de Perlas en Muelles de los Muelles de la Cruz de Río Grande un fuerte abrazo a toda nuestra gente bella y preciosa del Atlántico Sur dice el pronóstico del tiempo que en este momento hay probabilidades de lluvia para la costa para el Atlántico Sur de nuestro país temperatura aparente 24 grados la humedad 78% y 4 kilómetros por hora los vientos por la tarde probabilidades de lluvia de nuevo temperatura aparente 26 grados la humedad 81% y 5 kilómetros por hora los vientos en el atardecer para el Atlántico Sur temperatura aparente 25 grados la humedad 87% y 2 kilómetros por hora los vientos y por la noche para el Atlántico Sur de nuestro país dice cielos cubiertos temperatura aparente 23 grados la humedad 88% y 5 kilómetros por hora los vientos la salida del sol a las 5 con 13 de la mañana y se nos va la puesta del sol y se nos va el sol a las 6 de la tarde dice para el Atlántico Sur de nuestro país vámonos con el Atlántico Norte de nuestro país para ver cómo vamos a estar allá fuerte abrazo a nuestra gente que nos escucha en Puerto Cabeza en Ciuna en Guaslala en Guaspán la gente que nos escucha en Bonanza en Prisapolca un fuerte abrazo a toditos allá un fuerte abrazo a todos así que nos vamos con el estado del tiempo en este momento y nos aparece nos aparece una cinta roja una cinta roja que dice Puerto Cabeza alerta por condiciones meteorológicas peligrosas escuche bien lluvias y probabilidades de tormentas fuertes se esperan condiciones meteorológicas severas para hoy martes 6 de junio escuche bien en este momento hay lluvia y probabilidades de tormentas eléctricas en este preciso momento temperatura aparente 25 grados la humedad 79% y 6 kilómetros por hora los vientos por la tarde para Atlántico Norte lluvia y probabilidades de truenos temperatura aparente 39 grados la humedad 54% y 4 kilómetros por hora los vientos en el atardecer para Atlántico Norte de nuevo pronostican lluvia y probabilidades de truenos temperatura aparente 26 grados la humedad 90% y 9 kilómetros por hora los vientos y por la noche se pronostican lluvia ligera temperatura aparente 24 grados centígrados la humedad 94% y 9 kilómetros por hora los vientos miren dice lluvia y probabilidades de tormentas fuertes se esperan condiciones meteorológicas severas perdón severas para hoy martes 6 de junio y nos llama la atención una cinta roja que nos sale y dice puerto cabezas alerta por condiciones meteorológicas peligrosas así que hay que estar atento en el Atlántico Norte de nuestro país por la alerta y porque va a estar lloviendo todo el día hasta llegar el atardecer y en la noche dice que lluvias ligeras así que muy alertas todos recuerden el mensaje que nosotros le damos todos los días en nuestro programa si usted va a andar en la calle y sabe que va a agarrar algún camino alguna trocha alguna quebrada y usted sabe que esos lugares son profundos en el verano significa que ahorita se van a cargar de agua y no luche ni crea que le va a ganar a la fuerza de la naturaleza por más que ande la camioneta más pesada con el mejor motor no se arriesgue a querer cruzar por ahí espere que baje el agua no se desespere que por por creer ahorrar tiempo o por querer llegar rápido se puede provocar alguna desgracia sus seres queridos lo aman y lo están esperando en casa así que prudencia paciencia y perseverancia a todos a nivel nacional se los digo y también aquellos que les agarra por andar patinando llantas cuando está lloviendo y me refiero aquí en la capital managua ahí andan unos que se creen esa película como se llama rápido y furioso y en medio de la lluvia o en lo mojado ahí andan de loquitos chillando la llanta no hombre sean serios sean serios con mucha más precaución hay que conducir y disminuir la velocidad el agua cuando está lloviendo y fíjense que cuando cae en solo brisa esa brisita se revuelve con el aceite que va va botando los vehículos y más bien queda más resbalosa más lisa la carretera hombre y son personas adultas ni que fueran niños que andan jugando son personas adultas que tienen licencia de conducir bajemos el gas evitemos un accidente este fue el pronóstico del tiempo a nivel nacional para ustedes de parte de su programa el show de la mañana el show de la mañana estamos listos muchachos bueno aquí me están haciendo ya seña ya estamos listos con el reporte de la sintonía del día de hoy excelente perfecto muchísimas gracias a todos los que están pegados y conectados en este preciso momento escuchándonos por la frecuencia FM los que nos están escuchando por las redes sociales los que nos escuchan por los teléfonos inteligentes los que nos están viendo los que nos están viendo por la televisión por las televisiones inteligentes y nos están viendo y nos están escuchando un fuerte abrazo a todos los que están escuchando nos están viendo por Uno Live ahí con su teléfono su televisión inteligente su Smart TV ahí está un fuerte abrazo a todos los que ya son parte de la familia de las televisiones inteligentes y ya nos están viendo y nos están escuchando un fuerte abrazo aquí nos están diciendo que hay doscientas treinta y dos conectadas doscientas treinta y dos personas viéndonos por las televisiones inteligentes muchas gracias ahí estamos y vamos a ir creciendo también en esa parte de teleaudiencia ahora muchas gracias bueno vamos a irnos rápido al reporte de la sintonía recuerde a todos siete ocho siete nueve nueve tres diecisiete repito el número donde usted puede mandarnos un mensaje de texto un mensaje de audio o nos puede marcar también en vivo y en directo para que usted sea parte del programa nosotros queremos que usted nos marque que usted nos llame para que usted haga la agenda con nosotros de cuáles son los temas que quiere que abordemos en el programa acuérdese de eso pero bueno vámonos con el reporte de la sintonía reportan sintonía de las desde el municipio del Ayote doña Evelyn María Pozo un fuerte abrazo también desde el tortuguero el señor Alexander Carballos de Mueyel nos escucha el señor Néstor Morales muchísimas gracias reporta sintonía de Palacahuina Filedelfo Andino también doña Dina Bravo Telles nos reporta sintonía desde Yalahuina Holman Silva desde Mozonte un fuerte abrazo en un cotal nos está escuchando y reporta sintonía la señora Mariela Mayorqui también en Ginoteca nos escucha doña Margarita Araos muchísimas gracias San Juan de Lima hay también presente reporta sintonía el señor Ernesto Ríos en Muelle de los Bueyes nos está escuchando el señor Yader Matamoros y el señor Walter Valladares reporta sintonía desde Mulucucú desde Managua desde Managua Nicaragua tenemos reporte de la sintonía el señor Luis Santiago Acevedo nos escucha desde Managua desde el distrito cinco de Managua dice por Don Bosco Denny Estrada doña Gaby Ruiz nos escucha en el mercado Roberto un fuerte abrazo a todos muchas gracias dice dice doña Gaby Ruiz que ella sí está con la televisión la televisión inteligente nos está viendo y escuchando el del mercado Roberto vamos con los cumpleaños del día de hoy felicitame a la señora a mi bella madre la señora Fernanda Calderón de parte de sus hijos y sus nietos que hoy está de cumpleaños seis de junio hasta el municipio de Dipilto muchísimas gracias también el señor Alberto Olivares cumpleaños el día de hoy le mandan salud le mandan muchas felicitaciones dice el amor de su vida y sus tres hijos sus tres bellos tesoros hasta el municipio de Nueva Segovia muchísimas gracias también felicitaciones a la señora Karen Chávez Centeno que aquí están reportando les están enviando muchísimas felicidades sus hijos y sus nietos doña Karen y estas felicitaciones van hasta el municipio de Estelí muchísimas gracias también la señora Noelia Verbis Noelia Verbis nunca había escuchado este apellido doña Noelia Verbis está de manteles largos 61 abril le va a disculpar doña Noelia pero me dijeron que dijera le da doña Noelia cumple 61 años de edad le mandan saludos sus hijos y sus nietos muchísimas felicitaciones hoy martes 6 de junio hasta la cruz de Río Grande ve antes de que les ponga la mañanita me han escrito varias personas bueno principalmente mujeres ya fuera del programa y me dicen que no diga la edad de las mujeres y aquí hay unos ánganos que bueno ellos escriben verdad nos mandan la información para felicitar y nos mandan a decir la edad de las señoras de las mujeres y a mí me escribieron como 3, 4 y me han dicho está lindo el programa bonita la felicitación pero no digas la edad de las mujeres hombre me dice que no le gusta dice que a las mujeres no les gusta que le digan la edad así de que pues ahorita le diga a esta señora porque tiene 61 abril pero bueno mándenme escríbanme 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 y me dicen si les parece o no porque ustedes son los que mandan la información entonces mejor no vamos a decir la edad porque después la agarro yo pero bueno vamos a irnos de parte de su programa el show de la mañana como lo hacemos todos los días les vamos a compartir a ustedes las mañanitas las mañanitas para todo aquel que está en onomástico está celebrando un día más de vida y hoy lo escucho algunos que dicen un día un año menos dice un año menos de vida no un día un año más de vida gracias a Dios nuestro señor así que las mañanitas de parte del show de la mañana que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio el show de la mañana levantarte de mañana mira que ya amaneció ahí está ahí está un fuerte abrazo a todos los cumpleañeros y cumpleañeras del día de hoy de parte de su programa el show de la mañana y ahí están esas hermosas mañanitas que les encanta y les fascina a muchísimos radioescuchas que siempre nos escriben para que nosotros felicitemos a sus seres queridos y me dicen ve acuérdate de poner las mañanitas así que ahí están esas hermosas mañanitas en vivo y en directo por la frecuencia FM y en todas las redes sociales escuchada por todo el territorio nacional y más allá porque estamos en las redes sociales así que todos nuestros hermanos nicaragüenses también lo queremos invitar a todos nuestros hermanos nicaragüenses y a todos nuestros fieles radioescucha que viven en el extranjero y que pueden escuchar el programa por diferentes plataformas si usted tiene un ser querido que quiere mandarle también algún mensaje por por alguna festividad por alguna felicitación que quiere hacer con muchísimo gusto puede escribirnos al 78799317 repite el número 78799317 y nosotros con muchísimo gusto lo vamos a hacer parte de este programa y de esta hermosa felicitaciones así que ahí está queda abierta la convocatoria para todos nuestros hermanos que viven en el exterior y que viven que sus familiares y sus seres queridos están en sintonía o viven en la zona donde nuestro programa llega verdad por la frecuencia FM así que nos vamos vamos a los segmentos perfecto vámonos con las noticias que les traemos y las curiosidades del día de hoy excelente noticias y curiosidades del día de hoy que queremos compartir con ustedes y vamos a empezar vamos a empezar con eh algunas noticias algunas interesantes verdad bueno todas son interesantes pero algunas pues que nos gustan y todo pero vámonos con la farándula rápido fíjense que hay una nicaragüense llamada Brittany González que ella busca ser la hija adoptiva del comediante mexicano Eugenio Derbez esta joven es originaria de Managua y participa en un concurso que se llama hijos adoptik toks 2 escuche bien de que se trata bueno miren la captautora nicaragüense Brittany González una joven de 20 años está participando en el concurso hijos adoptik toks 2 promovido por el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez la joven quien es originaria de Managua busca ser una de las elegidas por el creador de la familia peluche y de esta forma dejar en alto la tierra de lagos y volcanes pues él prometió grandes sorpresas para la persona elegida para este año 2023 Brittany quien canta desde los 9 años se encuentra muy emocionada de estar asumiendo este reto y espera recibir el apoyo de todos los nicaragüenses para que su video sea visto y tomado en cuenta por Eugenio Derbez dice la joven mi video lo subí hace pocos días lo hice muy segura tras enterarme del reto ha tenido buen alcance y realmente estoy feliz de estar participando en esta segunda temporada del concurso además que he recibido el apoyo de toda mi gente tengo mucha fe que el nombre de Nicaragua va a sobresalir a nivel internacional esta talentosa joven quien ha pisado diferentes escenarios y ha participado en diferentes homenajes tanto de artistas nacionales como de talla internacional invita a todos aquellos que aún no han visto su video que por favor dejen un su like y lo comenten etiquetando a Eugenio Derbez porque confío en que vamos a llegar confío en que vamos a llegar lejos así que vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos compartir un poquito el audio a ver que es lo que dice vamos mi nombre es Brita González de 20 años de Nicaragüenza por gracias a Dios y habito actualmente en el departamento de Managua ahora ustedes se preguntarán si esta loca que aparece que pasó que que esto ok el único objetivo de este video es poder llegar a las manos a los oídos y a los ojos de la que Eugenio Derbez publicó en su cuenta de TikTok que está en búsqueda de adoptitos él piensa adoptar a talentos internacionales a talentos jóvenes a talentos que puedan decir el nombre de su país en alto en cualquier parte y poder colaborar con otros artistas internacionales entonces yo normalmente no soy de subir cosas acerca de mi canto ya lo hago personalmente en mi país pero me encantaría poder demostrar un poquito de lo que es un poquito de lo que es Nicaragua y recibir todito su apoyo ya escucharon ya escucharon pues es parte de parte de el video que usted puede encontrarlo en TikTok y queremos invitar a todos los nicaragüenses que no son matamama verdad a que por favor entre a TikTok y busque a Brity se llama ella sale como Brity 2712 en la red social TikTok yo sé que muchos ocupan TikTok hasta personas de la tercera edad de visto haciendo TikTok y tienen cuenta de TikTok en Nicaragua y a veces nosotros andamos apoyando los que no son ni de nuestro país allá afuera y adorándolos y dándole vuelta y compartiendo todo pues apoyemos los nuestros hombre apoyemos la gente nuestra gente apoyemos los talentos y los artistas nacionales así que los invito a que entre a la cuenta Brity 2712 y denle like compártalo ahí te dicen las indicaciones también de cómo podemos hacerle llegar este video a Eugenio Verbe para que esta muchacha Britani González una nicaragüense que canta precioso la chavala pueda ser una de las clasificadas en este programa por el gran comediante mexicano Eugenio Verbe vamos a irnos con otro de los temas también interesante que les traemos el día de hoy y también vamos a incluir a las redes sociales en este nuevo tema pues fíjese fíjese que en las redes sociales encontramos nosotros yo no sé si usted también lo ha visto ahí andan los que les encanta lo ajeno robando en el mercado oriental y quedaron captados en video y en ese video después los suben a las redes sociales y se hacen famosos se hacen famosos internacionalmente pero bueno fíjese que quedó grabado en cámara de seguridad el modo operandi de los carteristas en el mercado oriental y se ha viralizado un video en las redes sociales donde se muestra a seis personas que parecen estar coludidas operando en el concurrido mercado oriental donde le arrebatan una bolsa de compra a una joven se puede observar la habilidad las habilidades de las personas rodeando a la joven a tal punto de obstaculizar su visión con una bolsa mientras los demás personas no le permiten el paso distracción que aprovechan por una mujer quien le jala la bolsa David Silva que es un experto en temas de seguridad ciudadana señala que en estos sitios no es recomendable andar solo y se deben tomar con fuerza las compras esa muchacha llevaba dos o tres bolsas en su mano otras dos en la otra eso no es así hay que llevar mejor un bolso grande donde alcancen todas el dinero te lo distribuís en la bolsa y si llevas mucho en el zapato la gente debe ir con una lista de donde va a comprar y sin desviarse porque por andar buscando las ofertas se van se van distrayendo mucho y van a quedar sin nada el experto en defensa personal el señor Carlos Narváez asegura ante un peligro eminente y obstaculización de la vía lo adecuado es solicitar ayuda de inmediato tomar fuerte las compras cambiarlas de mano tratar de pasar a la fuerza si veo que me obstaculizan y si y si en cierta distancia ya veo viene un tumulto de gente lo mejor es pasar quedándome en alguno de los tramos reguardarme ahí mientras pasa ese tumulto y luego seguir caminando eso argumenta Carlos Narváez que es experto en defensa personal el especialista reconoce que es difícil distinguir unas con solamente la vestimenta o forma de actuar si se trata de un malhechor un ladrón quien está de frente por eso hay que estar alerta con el comportamiento de la persona al momento que tan nervioso lo veo no permitir que se me pegue mucho en la medida de lo posible caminar rápido trazarme una ruta rápida y decir iré a comprar y saldré de ahí sin desvíos pero ahí está las imágenes ahora andan operando como le digo ahora andan operando en grupos hasta de seis personas se ven coludidas ahí interesante verdad muy interesante pero eso miren muchachos mañana vamos a hablar porque ya no hay mucho tiempo sobre los desalojos en puntos no actos para construir sobre el sobre un tema que nos enviaron que la alcaldía de Managua puede realizar desalojos en puntos no actos para construir verdad quienes estén realizando construcciones en puntos críticos están expuestos a multa o a demolición de su de lo que están construyendo pero mañana vamos a abordar interesante este tema de algunos puntos algunos lugares donde no se puede construir la gente lo hace y la alcaldía puede realizar los desalojos en puntos no actos para la construcción pero eso lo vamos a hacer el día de mañana porque se nos está acabando el tiempo así que nos vamos a ir rápido vámonos rápido bueno nos vamos rápido con los deportes vámonos rápido con los deportes y el fútbol nacional el show de la mañana excelente el show de la mañana vámonos rapidito que se nos está acabando el tiempo y habíamos hablado habíamos hablado sobre abordar el tema de la selección nacional fíjense que cuánto cuestan las entradas para los partidos de Nicaragua en la Copa Oro cuánto cuestan bueno faltan 20 días para el debut de Nicaragua en la Copa Oro y las entradas están disponibles desde hace un mes aproximadamente la mayoría de los aficionados han asegurado su cupo para el primer desafío del 25 de junio en Florida donde hay pocos asientos vacíos en el DRB PNK estadio que presentó los boletos más baratos en comparación con San Luis que tiene los tickets más caros y Charlotte los otros sitios donde jugará el azul y blanco en el grupo A en este estadio con capacidad de 19.100 aficionados solo tiene disponibles entradas en un lateral de cancha porque el otro costado y la silla detrás de la portería están vendidas en este sector la entrada más barata que se ubica en la zona alta de la grada cuesta 25 dólares y en dependencia de la sección y la fila seleccionada del boleto varía entre 35 dólares 40 dólares 42 dólares 45 dólares y 58 dólares el segundo partido de Nicaragua será contra Jamaica en el City Park estadio ubicado en Missouri San Luis el miércoles 28 de junio este coloso alberga 22.500 personas y presenta precios más elevados en la zona alta del estadio la entrada cuesta 75 dólares 93 dólares y 97 dólares más abajo entre 100 dólares y 200 dólares mientras que pegado al banquillo o en la primera planta se encuentran a 200 dólares a 250 dólares a 300 a 365 a 400 a 940 y hasta 1000 dólares dependiendo de la sección dependiendo de la sección y fila que usted elija entre más cerca del terreno de juego y es más caro el boleto la azul y blanco cierra su participación en la fase del grupo en el Bank of America estadio contra Estados Unidos el domingo 2 de julio en Charlotte Carolina del Norte con capacidad para albergar 75.000 fanáticos la parte más alta del estadio está casi agotada y la entrada cuesta 50 y 60 dólares más abajo en la parte central de la grada valen 70 95 98 120 125 130 135 200 210 215 y hasta 243 dólares en dependencia de la ubicación en la planta baja tanto detrás de la portería como en los costados se encuentran en 110 en 164 en 178 en 245 y en 294 dólares según posición o la vista que se tenga al campo mientras que los boletos que están pegados al terreno de juego detrás de los banquillos oscilan entre los 335 355 380 415 500 y hasta 575 dólares esos son los precios escuche bien los precios de las entradas para los partidos de Nicaragua en la Copa Oro y vamos a irnos rápido vamos a irnos rápido que se nos está acabando el tiempo bueno todo listo los detalles sobre los viajes del azul y blanco y la Copa Oro y la evolución de los lesionados el azul y blanco se marcha mañana miércoles a Panamá para realizar el primero de sus 3 amistosos previos a la Copa Oro Marco Antonio Figueroa que es el seleccionador nacional sacará a 3 jugadores de la nómina actual para quedarse con 23 futbolistas quienes probarán el potencial del combinado pinolero ante los canaleros el 10 de junio Uruguay el 14 de junio y en Paraguay el 18 de junio para hoy martes está prevista la conferencia de prensa de despedida con el fantasma Figueroa de algunos jugadores de la selección se espera que ese día el seleccionador notifique cuáles son los 3 jugadores que se quedan por del actual grupo que aumentará 26 futbolistas a partir del 12 de junio como Jaime Moreno Afis Smith y Matías Belli se unan a la expedición en Uruguay procedentes de Europa después del último duelo amistoso el fantasma Figueroa descartará a 3 jugadores para dejar la lista en 23 que es el número permitido para la Copa Oro así que está listo esperamos el día de hoy la conferencia de prensa para que lo hablemos el día de mañana ¿verdad? vamos a hablar el día de mañana sobre esto y mañana miércoles posiblemente se va la selección nacional ya rumbo a Panamá para su primer amistoso y medir fuerza hacer los cambios necesarios para después debutar en Sudamérica con Uruguay y Paraguay en los próximos días y luego el 25 de junio debutar en la Copa Oro nos vamos se nos acabó el tiempo el día de hoy agradeciéndole profundamente a todos por su fiel sintonía agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía por favor ya saben lo que les dijimos en ciertas partes del territorio nacional hay lluvia no se aviente por más que ande la camioneta más grande más cara y el motor más poderoso no se ponga no se arriesgue no rete la fuerza de la naturaleza por favor es mejor esperar y llegar seguro a casa que Dios nuestro Señor bendiga a toditita Nicaragua y nos vemos y nos escuchamos mañana 8 de la mañana este fue el show de la mañana escúchanos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana